En la vista de esta mañana de Daniel Sancho, la defensa ha presentado a dos testigos protegidos. Sí, tal y como estáis escuchando, testigos protegidos. Con lo que quédate a ver el vídeo completo, que te lo voy a enseñar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin. Extraño, ¿verdad? Extraño que ahora presenten a testigos protegidos. 27 testigos va a presentar la defensa, nada más y nada menos. 27 testigos va a presentar la defensa. Dos de ellos van a ser protegidos. ¿Por qué quieren ser protegidos? ¿Qué es lo que pasa? Según dicen que tienen miedo. Antes de contarte todo esto, absolutamente todo esto, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es fácil, sencillo y totalmente gratuito. El botoncito rojo está aquí abajo, pone suscribirme, lo pinchas y no tienes que hacer nada más. Ya estás, suscrito y suscrita a Dareol Rewin. Y si activas todas las notificaciones, te avisarás siempre que hay un vídeo nuevo y siempre que subimos o que estamos en directo. Con lo que, ¡suscríbete! 27 testigos ha presentado la defensa. Como os decía, una barbaridad. Me parecen una auténtica exageración 27 testigos. Ahora bien, esos testigos todavía no se saben si son testigos de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Esta mañana en el vídeo, esta mañana yo lo he dicho. Creo que son testigos de tercer grado. Testigos que están alejados. Que van a ir a remover el pasado de Ewing Arrieta para desprestigiarlo. Esa es mi sensación. Para tirarlo por los suelos. Para decir que era una persona obsesiva. Que era una persona que lo que hacía era comprar a otras personas, como se ha dejado caer. Incluso seguirán intentando hacernos ver que Ewing intentó violar a Daniel Sancho. Con lo que, ojito por lo que se viene por delante. 27 testigos que seguramente muchos de ellos serán de tercer grado. Porque dentro de lo que es Tailandia, dentro de lo que es Copagán, va a ser muy difícil que puedan tener un testigo que diga No, no, Daniel no lo hizo. Porque en las horas en que se supone que lo estaba haciendo, estaba conmigo tomándose un café. Eso no lo va a ver. No va a tener coartada de ningún tipo. Va a ser todo lo contrario. Va a ser intentar desprestigiar al doctor Ewing Arrieta para él decir que no fue premeditado y que fue un homicidio involuntario. Si no, ya lo veréis. Porque como el juicio se va a celebrar dentro de poco tiempo, aquí lo vamos a ir repasando y veréis como tengo razón en todo este tema. Pero vámonos a leer la noticia. Porque un testigo protegido clave en el caso de Daniel Sancho tiene miedo a las consecuencias. La defensa del español busca por todos los medios que las autoridades tailandesas acepten el testimonio de esta persona, según caso abierto. Y no solamente han aceptado el de uno, sino el de dos testigos protegidos. Lo hemos dicho también en el vídeo que hemos subido anteriormente, donde hemos visto las primeras imágenes de Daniel Sancho accediendo a la vista en la corte. Daniel Sancho volverá a lidiar con la justicia de Tailandia entre este 12 de diciembre en una nueva vista oral donde le leerán otra vez los tres cargos de los que se le acusa la fiscalía. Asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Cabe recordar que el joven español tan solo reconoció los dos últimos declarándose así no culpable. Del crimen, con premeditación, un agravante por el que podría ser condenado a pena de muerte. Este martes, el equipo legal del joven español liderado por el abogado Marcos García Montes presentará las pruebas para la defensa. Un día clave en el que podría conocerse la fecha final del juicio en el que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo sabrá la resolución de la justicia tailandesa tras el macabro crimen perpetrado en la isla de Compagán finales del mes de agosto. Entre las personas llamadas a testificar, la defensa de Daniel Sancho busca por todos los medios que las autoridades del país asiático acepten el relato de un testigo protegido que podría cambiar el curso del caso. Así lo confirman desde el caso abierto el canal de investigación y sucesos de prensa ibérica. Ahora, yo parándome aquí, ¿que podría cambiarlo todo? El único testigo que podría cambiarlo todo es una persona que dijera que Daniel Sancho no lo hizo porque Daniel Sancho estaba en otro sitio. Es la única persona que puede cambiarlo todo. Ahora bien, si tú traes un testigo que empieza a decir que si Edwin Arrieta en el año 2005 lo había hecho no sé qué, que si Edwin Arrieta en el año 2010 la había acosado, la había pagado, que si era violento, eso no va a cambiar absolutamente nada. Porque los hechos son los hechos. Se trata de un hombre que declararía en contra de la víctima y que asegura tener miedo de las posibles consecuencias de sus declaraciones. ¿Miedo de qué? ¿De qué tiene miedo? ¿Vuelven otra vez a intentar hacer creer a la gente de que Edwin era peligroso? ¿Que Edwin estaba metido en la mafia? ¿Que si era narcotraficante o estaba cerca del narcotráfico? ¿Por qué? ¿Porque es colombiano? ¿Van a intentar otra vez jugar con todo eso? El citado medio recoge que desde Tailandia se admiten la participación de testigos protegidos en sus procesos penales, pero no de la misma manera que contempla la legislación española por lo que la validez del relato todavía está por verse. La decisión está hasta el momento en manos del Tribunal Provincial de Samui. Las palabras del abogado de la familia Arrieta y esto es algo que ya habíamos visto la semana pasada que ya os lo dije que dio una entrevista en exclusiva para OK Diario en el que dijo que no deja la puerta abierta a que se tratara de un homicidio accidental. Esto lo dijo Marcos García Montes. El informe definitivo de la autopsia sostiene que la víctima sufrió una muerte violenta por cortes con un cuchillo y esto es lo que nos decía el abogado de Ewing Arrieta que ya subimos un vídeo que os lo dejaré al final de este para que vayáis a verlo para que estéis informados de todo. Pero también quería enseñaros las primeras declaraciones las primeras declaraciones de Marcos García Montes después de la vista en la corte y os lo voy a enseñar a continuación. Mirad. La fiscalía contará en el juicio con 28 testigos mientras los abogados que representan a la familia Arrieta han llamado a declarar a dos incluidos los padres de la víctima que sólo cuentan como uno. La defensa por su parte acudirá con al menos 27 testigos al juicio que tendrá lugar en la isla de Samui donde Daniel Sancho se encuentra en prisión desde el pasado 7 de agosto. 27 testigos. Esto es una barbaridad. Aquí. La defensa de Sancho. El abogado Marco García Montes letrado que representa a Daniel Sancho en la causa por el crimen de Buen Arrieta ha asegurado que el equipo legal tiene testificales documentales periciales que acreditan que la línea de defensa que hemos planteado no es utopía sino que son hechos. Incidiendo en que debe determinarse el mecanismo de la muerte. Si es un homicidio un asesinato un homicidio imprudente o no es nada porque hay una eximente plena. O sea están llegando a esos puntos la defensa y os vuelvo a repetir creo que van a quedar totalmente retratados totalmente retratados cuando el veredicto se sepa. Estamos en la línea que hemos marcado desde el primer día pero todo esto da un vuelco el 21 de agosto cuando la policía dice que ha habido una pelea. La pelea excluye la premeditación y estaríamos ya dentro del homicidio un homicidio que la propia policía filtra diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea. Hay imágenes que aportaremos y que este hombre es un forjeceo que hace una bañera y casi se fractura el occipital que es la causa de la muerte por lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo. O sea vuelve con un homicidio imprudente. Entonces ¿por qué tiene los cuchillos para descuartizarlo? ¿Por qué los compra antes? Yo pregunto y os pregunto a vosotros porque pongámonos en el caso Daniel Sancho lo tenía todo planeado iba a acabar con la vida de Ewing Arrieta compra los accesorios lo compra absolutamente todo los tiene guardados en su casa y discuten sí discuten porque tienen una relación tóxica y llega un momento de una discusión ya sea porque Ewing quería tener sexo con Daniel Sancho que podría ser una cuestión muchas gracias Rosalind Vega por suscribirte muchas gracias porque quisiese tener sexo en ese momento y Daniel no y lo empujara ¿por qué se busca la justificación? O sea Daniel Sancho podría tenerlo todo preparado para acabar con él que se adelantase que se adelantasen los acontecimientos porque hubo una bronca pues sí pero nos van a intentar vender la moto de que los cuchillos la sierra los guantes las bolsas los productos de limpieza los compró ¿para qué? ¿para hacer la cena? ¿de verdad se piensan que somos tan inútiles que nos vamos a creer eso? yo me creo más que estaba premeditado y que se adelantó la cosa por una bronca Daniel ya lo vería como diciendo ya no te aguanto más y a tomar viento y lo empujó y además aquí están diciendo que la causa de la muerte fue esa cuando yo he leído a la policía decir que no se sabe si esa fue la causa de la muerte que no se sabe que se dio un golpe en la cabeza sí pero no se sabe si esa fue la causa real de la muerte si lo dejó desmayado en el suelo y Daniel Sancho acabó por acuchillarlo porque lo de las cuchilladas en el cuerpo de Ewing Arrieta también son real y por qué acuchilla a una persona cuando ya está fallecida eso no lo podemos preguntar también ¿no? digo yo digo yo pero según García Montes a esto hay que unir que también puede haber circunstancias atenuantes que son muchas como amenazas chantajes coacciones etcétera y un estado mental de un trastorno transitorio por lo que ha dicho que el asunto lo tenemos hasta la fecha bien enganchado fijaros además intentan ahora con los atenuantes de amenazas chantajes coacciones etcétera o sea si no sale bien lo de decir que fue un homicidio involuntario pues bueno vamos a ir por ahí porque estuvo coaccionado chantajeado tuvo amenazas y entonces es lícito el acabar con la vida de una persona no acudir a la policía sino el acabar con la vida de una persona y además descuartizarlo ¿verdad que sí? García Montes y luego dicen intentarán también que estuvo en un estado mental de trastorno transitorio si no van a ir también por el trastorno mental o sea van a intentar justificarlo todo con tal de salvarle el culo si no es una cosa será otra y si no es estas dos vamos a intentar que sea esta otra vamos a ver por dónde cuela todo a ver si por aquí por allí o por allí yo la verdad es que estoy alucinando ante las preguntas de los periodistas sobre cómo se explica que el día anterior hubiese comprado elementos como un cuchillo García Montes ha señalado que eso se puede justificar aunque ha apelado al secreto profesional al que se debe claro se puede justificar y la sierra también se puede justificar y los guantes y la bolsa todo se puede justificar es que iba a cocinar habrá que respetar que haya un juicio con todas las garantías y que sean los jueces lo que digan lo que tengan que decir y vuelve otra vez a sembrar la duda sobre la justicia tailandesa habrá que respetar que haya un juicio con todas las garantías vuelve a sembrar la duda sobre la justicia tailandesa que pasará que cuando lo condenen van a decir que no hay justicia que no hay libertad en Tailandia para ejercer de que no hay garantías de ningún tipo ha incidido insistiendo que tenemos nuestras líneas de defensa la fiscalía tailandesa acusa a Ben Sancho de los cargos de asesinato premeditado ocultación de cuerpo y sustracción y destrucción de documentación ajena y bueno ya terminamos aquí que dicen que Daniel Sancho lleva en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto ya lo habéis visto van a intentar que sea por una manera o sea por otra sea por testigos protegidos que a saber que narices van a contar esos testigos protegidos que tienen mucho miedo y no se sabe de qué mucho miedo pero no se sabe de qué vuelvo a repetir de los padres de Ewing Arrieta no lo creo son señores muy mayores de la hermana de Ewing Arrieta no lo creo porque ya la hemos visto también y no creo que tengan miedo de esa señora ahora bien seguramente volverán a introducir todo ese historial de narcotráfico que si era narcotraficante o tenía familia narcotraficante o tenía amigos narcotraficantes intentarán ir por ahí a ensuciar la imagen con esos dos testigos protegidos que van a traer y luego si los testigos protegidos no son lo suficiente van a intentar lo que os decía pues homicidio imprudente involuntario pues enajenación Daniel tuvo un momento de locura y por eso lo hizo o por el contrario amenazas coacción chantaje hasta dónde vamos a llegar lo que vamos a tener que ver y lo que vamos a tener que contar a partir del mes de abril aquí con todo lo que esté pasando en fin poca cosa más que si os quiero un montón que me dejéis un like enorme en el vídeo que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis recordaros que hoy a partir de las 9 estaremos en directo aquí en Dariel Rewin hablando de todo esto con una psicóloga forense Isabel estará con nosotros intentaremos darle mucha más luz a todo esto y que espero que te guste pero eso será hoy a partir de las 9 aquí en Dariel Rewin besitos para todos y para todas se os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! chau 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 chau